En México es impresionante la repercusión que tienen en el empleo las pymes. O sea, ocho de cada diez empleos los genera una pequeña o mediana empresa. Pero son negocios que, aunque parecen pequeños, tienen una repercusión en la economía gigantesca. Pre-startups, they're just about to start their company. They've got a concept, they've got an idea, and they need the tools in order to move forward with it. We are interested in sharing those skills with communities and individual entrepreneurs around the world who are interested in developing those skills. I think we have a good story to tell. I asked them exactly that question. How important is it for you to be here as a group of women? And what they said was, it is easier for us to relate to each other. Sí. Mi nombre es Andrea García Hernández. Vengo del municipio de Caltepec, Puebla. Mi dedicación es la artesanía en Palma. Quise tomar este taller porque espero aprender sobre estructura empresarial, sobre modelos de negocios, sobre cómo vender mi proyecto y cómo hacerlo rentable. There's quite a lot of projects which are about making some social impact and improving life. Mi nombre es Margarita López Hernández. Soy de una comunidad que se llama Chulubó, municipio de Cinecantán, del estado de Chiapas. En términos de la obra que ella crea, es de un muy alto standard. Y creo que la cosa es que ella tiene un carácter muy determinado. Y ella quiere volver a su comunidad y compartir lo que ha aprendido. Fue como muy automático al decir, bueno, me tomo esta responsabilidad, pero nadie me dijo, tienes que ordenar así, tienes que hacer así, capturar los gastos. Nadie me dijo nada. Algo que pasa muchísimo con los emprendedores es que la gente desde afuera cree que son buenos con el dinero, pero los emprendedores normalmente son buenos para solucionar problemas, no realmente para administrar. Pues creo que muchas, aunque hagamos cosas distintas, por ejemplo una diseñadora y yo que soy periodista, podemos tener muchas cosas en común, o sea, enfrentar los mismos retos a la hora de emprender algo. Porque lo que estamos haciendo es construyendo, a partir del conocimiento, experiencia, valores de cada una de las participantes. So all these creative minds come together to complement each other. And we start off with the training by asking the trainees to think about themselves and to think about what their own values are. realmente que es lo que, lo que valoro en la vida y como canalizar esos valores al negocio que yo estoy ofreciendo. Hablando en general de Masterpiece aquí, yo creo que nuestra tarea es incentivar y inspirar a la gente de si, tú también tienes un talento, tú también puedes hacer algo. And these values then become the basis of their company. Hasta ahora me ha encantado, o sea, la metodología que tienen en esta me ha gustado muchísimo. Las herramientas que nos ha compartido de la facilitadora me han servido para definir y ir acotando justamente el posicionamiento y el valor de mi oferta. Every time I introduce a new tool or a new skill, I always say to them, it's actually one of the most simplest things, it's one of the most obvious things, and the first skill that they were taught was listening. They are using color, they're using drawing, they're using group work. O sea, yo ahora quiero ser una productora de proyectos periodísticos independientes, que trabaje proyectos regionales, con la intención de tener una sociedad más informada que tome mejores decisiones. Pues yo de mi parte ahorita lo que estoy aprendiendo es como, este, hacer como un ahorro. So, a lot of them are going away with a tool that gets them to not only look at what their future could look at, but the impact that their business can have on the economy, it can have on their own community. Estos tipos de conocimientos que nos compartieron, yo creo que sí lo tenemos que practicar, para que implementemos en nuestra vida personal, pero también en la vida de nuestro proyecto, ¿no? No nada más, bueno, esto va a ser para mí, sino que también va a ser para, para compartir con las personas con quien trabaja, con quien estamos trabajando. Y creo que también lo que he encontrado es que la generación de la generación son muy abiertos a aprender de los jóvenes. Así que, sí, ha sido una experiencia extraordinaria realmente, desde un punto de vista exterior. Pero creo que, como organización, estamos muy interesados en cómo empoderar las mujeres y las mujeres son igualmente valoradas en una comunidad y en un ambiente político. Así que creo que la idea de realmente enfocarnos, muy específicamente, en las necesidades y los intereses de las mujeres es una buena. Y nos gustaría aprender de esta experiencia, y luego, quizás, replicarlo en nuestro trabajo en Brasil, en Colombia y otros países. ¡Gracias por ver el video!